No sé si la han visto pero aquí hay falta de ignorancia Y demasiado listo con demasiada cara Triunfa la estupidez y la tontería Y pendientes de la de otros desperdicias tu propia vida Deja de pensar en cómo te ven los demás Y en vez de que presumes y de eso carecerá Que por mucho que perfumes lo que quer personalidad El olor de su resumen no nos deja respirar Y se rebota, y se rebota Si lo dices en la cara que en el fondo son idiota Y se rebota, y se rebota Si lo dices en la cara que en el fondo son idiota Y se rebota, y se rebota Si lo dices en la cara que en el fondo son idiota Y se rebota, y se rebota Si lo dices en la cara que en el fondo son idiota Tu lengua hecha humo, tienes más de un millón de amigos No conoces a ninguno, ni siquiera a ti mismo Por dentro estás vacío, por fuera todo cascara Te falta la sustancia, de nada fantasma Siempre Obama, será modernidad Surfeando la ola de la vanguardia Ridículo monaca, en tu trono de paja Gobernando tu dios, tu reino de paz Y se rebotan, y se rebotan Si le dices en la cara, que en el fondo son idiotas Y se rebotan, y se rebotan Si le dices en la cara, que en el fondo son idiotas Y se rebotan, y se rebotan Si le dices en la cara, que en el fondo son Y se rebotan, y se rebotan Si le dices en la cara, que en el fondo pa'rriba Todo el mundo saltando pa'rriba Bota, 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 bota Gracias por ver el video